Prestadores de servicios turísticos solicitarán que se suspenda la extracción de agua para que no sequen más los parajes. No hay cascadas ni en Tamul ni en Micos y el tandeo comenzaría a partir del 29 de marzo. Al término de la reunión con funcionarios del municipio, la cual fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento Renaud Yarvidi Barra, el presidente de los hoteleros, Carlos Solares Sánchez, indicó que solicitarán a la Comisión Nacional del Agua, en la reunión de cuenca que se tiene programada este miércoles en Tamazopo, la suspensión de la extracción del agua para riego agrícola. Tenemos la reunión de cuenca del río Gallinas, no pudimos llegar al jabalí a acuerdos, yo espero que mañana lleguemos a algún acuerdo con los productores de caña de este lado y que pueda haber cascada en Tamul. Ya hay afectaciones en los sitios turísticos, lo que podría impactar en la afluencia de visitantes y el tandeo se tiene programado hasta el próximo 29 de marzo, lo que podría agravar más la situación. Recuerda que en el jabalí solicitamos un tandeo a partir del 23 de marzo, pero no lo aceptaron. Mañana vamos a proponer ese tandeo a partir del 29 para que haya agua desde el primer día de vacaciones, prácticamente no, está seca desde hace 8 días, un poco más de 8 días. Eso es lo que queremos, pero no podemos presionar porque estamos a la voluntad de los productores de caña. Micos, Micos está a pesar de la ayuda de las hidroeléctricas, que si hay algo de agua a un chorrito, pero esperamos también el tandeo que prometió el ingeniero Manuel Valdés para que tenga una mayor cantidad de agua, está en muy malas condiciones. Hasta el momento no hay cancelaciones de reservaciones, pero de continuar la misma problemática se correría ese riesgo. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias!